¿Cómo pasó el verano también, no? Arrancamos en diciembre, hicimos diciembre, enero, febrero y este jueves hacemos el último capítulo culminamos festejando este ciclo cancionero ahí en el Punto Ideal con este equipazo, con Walter y con Mario Mario es el propietario y cocinero del Punto Ideal y Walter Carriqueo, que todos lo conocen en la radio trabaja en el equipo cancionero también que nos hemos tomado con mucha responsabilidad esto de brindar un buen servicio, un buen espectáculo sobre cosas que tienen que ver con la comarca y donde han pasado muchos turistas también, mucha gente de afuera aparte de toda la comunidad que se acerca a los espectáculos aquí en la comarca así que mañana jueves, jueves 22, a las 21.30 horas siempre con entrada libre, esta aventura musical que realmente nos ha dado muchas satisfacciones tuve la suerte de viajar mucho con cancionero en el último año y medio y recorrí mucho la provincia de Río Negro, Neuquén, la provincia de Mendoza la provincia de Buenos Aires, Chubut y bueno, realmente el espectáculo funciona muy bien la gente que no conoce la zona se interesa y ha venido, ha pasado mucha gente ya de distintos lugares del país por Viedma para conocer porque vieron cancionero en algún lugar y estuvieron algunos en el Punto Ideal inclusive porque coincidió que su pasada de verano por la comarca era un jueves así que estamos muy contentos con lo que ha sucedido y bueno, mañana esperamos que venga la gente que ya lo vio los amigos, las amigas como para hacer un cierre a todo vapor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!